¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le vas hoy a la 202? Para la gente que decía, ¿por qué lo digo? A veces, bueno, cuando son vídeos especiales no da para decirlo, es la impronta de los vídeos comunes. Pero bueno, hoy tenemos la posibilidad de hacer el unboxing de un arma que hace rato que estábamos, un adaptador para un kit running. Lo tenemos a Juancito, que Juancito hace nuestro... ¿Qué vendría a ser? ¡Cameraman! El productor, Juancito es el productor, ¿no es cierto? Y me va guiando ahí y me hace... Bueno, así que la idea es hacer el unboxing del kit running, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la parte más fácil, el unboxing vendría a ser sacarle la... Pero como no viene con una caja especial, lo especial es esto, vamos a arrancarlo directamente desde acá, que sería la parte más interesante. Así que, vamos a abrir, ¿no es cierto? Este, como verán, es un estuchecito, ya el estuche ya viene espectacular. Ven para llevarlo, obviamente está con la marca. Ya tiene, ya arrancamos bien con el estuche, un estuche espectacular. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Primero con un par de accesorios, otro accesorio, con el bichito interesante, y con un manual. Este es el manual. Vamos a sacar esto un segundito para que no moleste, no queda más nada. Como verán, esto es interesante manual, ¿por qué? Porque uno tiene la costumbre de que no leen los manuales. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer el manual. No pasó con Juan la primera vez que lo vimos. Leer para saber cómo poner las correderas, cómo activar o desactivar la parte para correr, alargar la culata, o principalmente para poder agregar el arma. Como verán, es una terminación espectacular. Si uno lo compara con otros modelos similares a este tipo de kit. Y bueno, esto es lo principal que verán acá, ambidiestro, impagable para gente, para los zurdos. Izquierdo o derecho, no digamos zurdo porque después algunos salen como que no, este es zurdo. Viste que vos sos zurdo, yo sabía. Y dices, bueno, en realidad soy zurdo. Esquivo con la mano izquierda. De acá en más, alguna serie, viste que era zurdo. Yo sabía que era zurdo. Pero bueno, lo verán, es algo, una terminación impecable. Tiene unos cuantos opciones para poner accesorios, los carriles. Ah, digan, sí, sí. La culata. La culata, sí, sí, bueno, ahora llegamos a la culata. El riel de la culata. ¿Eh? El riel de la culata. Ah, bueno, bueno. Acá tiene otro riel en la culata que estamos dando, ¿será para la mejilla? Para poner la mejilla. Puede ser, o para una correa, para agregar una correa. Puede ser algo de eso. Bueno, tiene en la boca de lo que vendía a ser, no es del cañón porque está un poquito más adentro, pero bueno. Ahí tiene otro más, tiene acá abajo, tiene a los costados. Así que tiene para agregarle. Víctor o láser, visor holográfico. Exactamente, le podés agregar de todo. De todo, como decimos, esto se afloja de acá, ¿no es cierto? Y le podés alargar a Gusti Piacere, que estábamos comentando justamente eso. Esto tiene una marquita acá, vamos a poner la marquita que está. Lo dejás y obviamente, esto como es personal, no estás en un grupo especial donde cada uno va a usar uno distinto, va a cambiar. Normalmente lo dejás y queda así y muere así. Y bueno, lo que ven acá, como estamos acordando, es la etiquetita del arma, que es la certificación. Y bueno, la parte donde se engancha después el tema del correaje. Así que esto es lo que tenemos así en primera instancia. Bueno, ahora vamos a la parte más interesante, que es el agregado de la pistola. Como sabrán, si bien tiene una rigidez propia de algo nuevo, esto en algún momento donde lo empezás a usar, toma un poquito más de libertad. Pero igual, de todos modos, se ve que corre práctico. Le decía, lo interesante es que viene para varias pistolas sin hacer ninguna modificación. No es que, en este caso, tenemos la TPR9, que es de Juancito, legítimo usuario, por las dudas, para que nadie se haga adicionada. Una persona de legítimo usuario, la Glot17 y la VersaThunder. Pero si me queda alguna, van a poner una descripción acá, no voy a poner la que falte. Pero bueno, lo que queremos llegar a decir es que no se necesita ningún agregado de nada. Y también que se pone tanto como, miren qué fácil que es. Bueno, dijimos, nos ponemos acá boca arriba, tiene un botoncito acá, apretamos y listo. Ya la tenemos preparada. Y bueno, ¿qué dijimos que tenemos? Tenemos la pistolita del amigo Juan, la TPR9. Como siempre, una pistola, hay que manipularla como si estuviese cargada. Una de las cosas que le enseñan en tiro es que vos siempre que mantienes, no solamente la pistola, cualquier arma que utilices, siempre utilizarla como si estuviese cargada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero sacamos el cargador. Segundo, vamos a dar posibilidad a Juancito. Juancito, todo suyo. Ahí Juancito, va a hacer la comprobación. Fijaros, no hay munición en recámara. No sé si se ve ahí, pero bueno. Bueno, ahí. Y listo. Bueno, desamartillear. Y ahí quedó. Así que, como verán, no tiene mucha ciencia, que es tomar la pistola como estábamos. Obviamente, no apuntar a nadie que nadie quiere neutralizar. O sea, que no lo vamos a apuntar a Juancito, porque por ahora no tengo ganas de neutralizar a Juancito. Por ahora. Por ahora, dije, entonces. Se pone para abajo. Hizo tope. Y problema finalizado. Ya tenemos el arma adaptada al kit running. Como verán, queda más que práctico. Así que, bueno. Ahora vamos a hacer las pruebas de cargado. Y bueno, vamos a mostrarles algunas particularidades interesantes. Bueno. Como les decíamos. Ya tenemos la pistola montada correctamente. Como dijimos, ambidiestro. Suena espectacular. Suena enterito. No tiene juego. Ahora no. Ahí. No está haciendo ruido ahí. No tiene movimiento ni nada por el estilo. Queda perfecto enganchado. Pero que tiene de bueno algo a destacar. Es que cuando uno lo terminó montando, obviamente, tenemos ya cargado. Como para poder disparar. Como decir, yo no tengo acceso, no sé, para la parte de la montura. Entonces, ¿cómo vamos para sacarlo? Bueno, esto tiene algo destacable. Que es que tenemos un fácil acceso a lo que es la parte para destrabar. Ya sea de un lado o del otro. Porque, como sabrán, las pistolas tienen de los dos lados. Como si lo verán ahí. Se puede tranquilamente, en este caso, yo aprieto. Ya tengo nuevamente desamartillada. No tengo que... Uno, obviamente, puede hacerlo apretando un poquito el botón y destrabándolo. Como no tengo acceso, tenemos que hacer, como dice Juancito, el uso correcto. Porque, Juancito, una vez cuando yo la desamartillé así, me dice... ¿Para qué tenés el botón de...? Bueno. Las costumbres. De un cocker. Son, exactamente. Viejas costumbres arraigadas. De la Rowning. Exactamente. Estás acostumbrado a pitotar. No es el pobre. Yo estoy pitotada de la ña y media de castaña. Bueno, te apitaba de la ña y media. Desamartillaba. Nunca en la doble acción. No, no, nunca. Ni por casa de ira. Pero bueno, les decía. Tenemos todo el acceso fácil. O sea que no interrumpe nada el uso normal de la pistola. Así que, como verán, nuevamente vamos a hacer ruiditos. Porque este ruidito es hermoso. ¿Cómo suena? Es hermoso. Como había comentado, el único que no le gusta son los perros de Juan. Que tienen un particular miedo a ese ruido. Así que la teoría es que, Juancito, cuando... ¿Se acuerdan de los quilombos que hacen los perros en los vivos? Juancito, para mí que cuando esa vez es que cierra... Pum, no, no revista, tira la perra. Deja, se echaba la pelota. Pum, pum. Es mi teoría. Puedo estar equivocado. Es mi teoría. Calumnias. Bueno, gente. Ahora nos quedará hacer la prueba con... Los accesorios. Los accesorios que nos vinieron. Vienen con dos. Obviamente que esto es lo que viene con el kit. Se consiguen muchos más accesorios, ya sea los que fabrican. Estos son fabricados por el mismo... Este, no dijimos, obviamente, ya tienen en el banner quién es. Pero Detalfest es el que nos da esta posibilidad. Y que da posibilidad que tengan ustedes de esto para el sorteo. ¿Qué quería decir, Juancito? No, que no es Detalfest el... No, 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 no. El fabricante es Noctua. Detalfest... Noctua es el fabricante. Exactamente. El modelo se llama Black Owl. Que quiere decir... Búho negro. Ah, hoyo negro. Toma. Ollo negro. Qué feo nombre. Qué poca seriedad. No, digo, me parecía... Jole. ¿Cómo se dice hoyo? Howl. ¿Está bien? Parecido. Ah, viste, me parecía. Mi inglés no es el mejor, pero me parecía que sonaba. Bueno, bueno. Le decía cómo va el tema. Bueno, este es una empuñadura. Uno, como ven acá, tiene la opción para... Para ajustarlo, uno lo pone a gusto y piacere. Obviamente puede tener un destornillador, pero ni siquiera se necesita un destornillador. Lo ajusta con la mano y mira. Ahí quedó. Tranquilamente. Una buena empuñadura. Un buen grip. Y... ¿Qué querías, Jonsito? De atrás. El dedo afuera. Ah, bueno. No, si no, no puse el dedo. Por acá aparecía. No, no, no. Obviamente siempre, otra de las reglas para manejar un arma. El dedo siempre fuera de la cola del disparador. ¿O no? Sí, sí. No gatillo. El gatillo es un gato chiquito según los españoles. No es un gatillo. Es una cola del disparador. Así que, bueno. Le decía. ¿Ves? Que práctico es más. Para sacar, mira lo fácil que esto. Lo saco. Tac. Yo lo tengo afuera. Se puede poner acostado. Tipo ahí medio... Traca, 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 te agarra. La estén. ¿Eh? La estén. Te agarra la estén ahí. Traca, 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 traca. Bueno. Es práctico. Muy práctico. Obviamente acá arriba tenía mucha razón de ser. Pero como le digo. Es muy práctico. Como vieron. En un segundo. Sin ningún accesorio lo pude poner. Es más. Se podría decir que si lo quería ajustar con una moneda. Sería ya algo práctico. Es la idea. No para la Argentina. Porque ya la Argentina. La moneda ya no tiene mucha utilidad. En cualquier otro país. Menos la Argentina. Una moneda puede ser útil. Pero bueno. Como ven. Es muy, muy práctico. Después tenemos. Este otro. Este otro. También es la misma función. Lo ponemos acá. Lo dejamos ahí. Y. Como verán. Queda. Es más. Si uno lo ve. Queda prácticamente como si fuese del arma. Bueno. Ahora vamos. Como les dije. Con este otro accesorio. Como verán. Lo pueden ver ahí. Tiene. Esta parte para agregar. Y. Bueno. Así como está. Ya lo podés usar tranquilamente. ¿Ves como apoya? ¿Ves? Agarrá. Y tenés una forma práctica de usarlo. Pero bueno. Lo más interesante. Es la posibilidad. Si no se me escondió del gozo. De poner. Un cargador. En espera. Tenés el cargador de la pistola. ¿Cierto? Lo sacamos de acá. Lo ponemos. Tenemos cargador de la pistola. Hacés tipo. Medio. Medio película. Trac. Trac. Sacá. Y le metes un cartucho nuevo. Es algo práctico. Pero no solamente es para. Portar el cartucho. Tenés. O bien. Cartucho. Perdón. El cargador. Vos tenés. 17 tiros son. 17 tiros más uno en recámara. Tenés 18 tiros. Tenés 17 más. 17 más de respaldo. Exactamente. No solo eso. Sino que también sirve como agarradera. Así que. Es práctico. Es más. Yo le diría que. Como grip. Como grip. Exactamente. Le dije hoy. Pero bueno. Agarradera. Porque hablo para toda la gente. En general. Gente de PC grip. ¿Qué es un grip? ¿Cómo se come el grip? En puñadura. En puñadura. Bueno. Esa sería la parte que más entiende la gente. Como verán. Es bastante práctico. Y además. Te queda lindo cuando uno lo deja fijo. Mirá. Mirá como queda. Para presentarlo. Espectacular. Como verán. No es algo tampoco decir. Che. Pero se te va a caer. No. Está bien hecho. Para que no se caiga. Y como ven. Lo que te digo el anterior. No tiene ruido. No tiene nada. Esto queda perfecto. Como si hubiese estado en toda la vida. La pistola para acá. Viene perfectamente. Ya sea. Cualquiera de los modelos de la pistola. Se molda. Exactamente. Lástima que. No puede tener. Otras versiones que hay. Que bueno. Si uno se pone a ver. Con otras versiones. Que se encuentran en el mercado. Ven que. La pistola tiene un juego. Y. Y no es tan práctico. Como se puede ver acá. Así que. Juancito. ¿Qué quieres explicar? Bueno. Una cosa que quiero agregar. Para quien ha visto alguna vez. Como se arma el kit. Roni. O similar. Uno tiene que. Destapar un lateral del kit. Colocar un adaptador en la corredera de la pistola. Volver a montarlo. Y asegurarlo. Esto es tan sencillo como. Solamente. Levantar acá. Retirarla. Colocarla. Cierto. Al fuera de la pistola. En este caso. Es instantáneo. O sea. Sin ningún tipo de. De adaptador. Sin ningún tipo de despiece. Es algo. Muy sencillo. Muy práctico. Y acceso fácil. Para todas las funciones del. De las palancas. De los seguros. De la retenida. De. De cocker. De desamartillador. Es algo. Digno de destacar. Te la devuelvo. Y después me la vas a prestar. Sí. Obviamente. Pero bueno. Ahora vamos con la parte. De un accesorio. Más que interesante. Que bueno. Este. Viene cortesía. De Juan Ignacio Rovetta. Bueno. El accesorio. No es. Otra cosa. Que. Una mira holográfica. Hay mucho que dicen. Mira de punto rojo. Bueno. Este es punto rojo. Verde. ¿Cuánto color cambia? Rojo verde. Tiene dos colores. Rojo. Verde. Como verán. Es un billito. Hermoso. Muy lindo. Bicho. Que ayuda. Un montano. Otra vez me dijeron. Que no diga bicho. Porque es una mala palabra en Chile. Pero bueno. Un chileno. Pero bueno. En Argentina. No. Se puede usar. De las dos cosas. En realidad. Como en Argentina. Es muy polivalente para hablar. Pero bueno. Bueno. Ahora vamos a proceder. A la colocación. Es tan fácil. Vamos a aprovechar. Que tiene hasta el soporte. Este. Que lo podemos dejar. Ahí arriba. Lo ponemos. Obviamente. A la distancia. Que nosotros queremos. Correcta. Porque recuerden que. Se pone arriba. Se traba. Y ya quedó cerrado. Esto dependerá de. El usario. Obviamente. La distancia que tenemos. Acá. Y. Como esto no es una mira. Que tenés que pegar el ojo. No necesitas tener el ojo pegado. No podés correr un poquito. Otro punto más atrás. Y bueno. Ahí como verán. Esto es tan fácil como aprender. Bueno. No tiene mucho sentido explicar. De cómo se pende. Se pende. Tenés un puntito. Y bueno. Tenés la opción de. De mirar. Y tener el punto donde está pegando. Obviamente. Que llega una calibración. Como cualquier. Otra. Otra mira. Se calibra. Y ya después. No lo vas a hacer. Si la vas a dejar en la misma distancia. Prácticamente. Agruparías en el mismo lugar. Así que bueno. Miren cómo queda. Porque queda. Juancito. Quedá sacarse una. Que lo vean. Mirá Juancito. Cómo queda Juancito. Con el oso. Con la mira la gráfica. Ja. Quería hacerse el. El rambo. La primera vez que la pongo. Que la pongo en un arma. Pero por eso. Bueno. La compré y no la usé nunca. No la usó nunca. Bueno. Ahí tenemos. Dolindo. Ahí queda. El bicho. De acá se regula. En altura y deriva. Y deriva. Exactamente. Bueno. Y queda hermoso. Pero así. Mirá lo que es. La verdad. No conseguí en negro. Hermoso. Bueno. Como se ve en el kit. También viene con otros colores. Colores arena. Lo hemos visto. Y con color. Primero le tomo con impresión. Combinado. ¿Eh? Kit combinado. Y kit negro. Así que si alguien tiene. Un busto. Como se llama. De otro color. Y si no. Porque. No me gusta el color. También pueden adquirirla. Con otro color. Así que bueno. Vamos a saltear. Al otro paso. Bueno gente. Ahora vamos con la parte del correaje. Que como sabrán. Mi. No me caracterizo. Por tener buena memoria. Macpool es. Pero. Sería específicamente. MS3. Generación 5. EOTech. EOTech. HWS. Exactamente. Esa es la mira. Para ahí le quieran saber. Uy. Mirá que linda que está la. Mira la gráfica. Bueno. Ahí tiene los datos técnicos. Como verán. Poner un correaje. No es. No hay que ser. La otra. La otra. No. Ahí está. ¿Ves? No está bien. Perdón. Pero no. ¿Ves? ¿Ves? Las cosas. Cuando dice. Las cosas que te voy a contar. Las cosas. Me transfiere. Sus problemas. Las cosas. No te veas. Con la mano. No te veas. La villa. Ahí está. ¿Ves? La villa. Colocamos acá. Y ya la tenemos. Con la. Con el correaje correctamente colocado. No vamos. No vamos a parar. ¿Cómo queda? Hermoso. Estás preparado. Como decíamos. Dedos fuera de la cola del disparador. Obviamente lo voy a poner acá. Acá no hay nadie a este lado. ¿Ves? Como verán. Cómodo. Espero que llegue práctico. ¿Ves ahí? Espectacular. La verdad que viene. Como escucharán. No hace ruido nada. No hay nada suelto. Es algo. Te digo. Más que. Más que interesante. Compacto. Vamos de vuelta. Espectacular. La verdad que. Igual hay que aclarar que la correa está regulada para mí. Bueno. Aparte que no está regulada para mí. La correa exactamente. Yo la usaría un poquito más. Pero igual. Queda bien. Bien. Queda buena distancia. Queda buena distancia. Pero. Ya le digo. Como verán. Es más que interesante. Un lindo bicho. Que después lo vamos a ver. Que es lo principal. En el polígono. Lo vamos a probar en el polígono. Y ahí vamos a ver. Cuál de los dos mejorcito para un par. Ahí saltará la verdad. A ver si Juancito ahí. Supuestamente. Él debería llevar diferencia. Porque ya conoce su pistola. Yo no conozco la. No la estrené todavía. ¿Eh? No la estrené todavía. No sé. No me consta. No sé. Si la estrenaste. Me dijiste que fuiste a tirar con la familia. ¿Cuándo? Me hubiera dicho que fuiste con la familia a tirar. ¿Me chamulló? No, no fui. Me chamullaste. Me chamullaste. Pero bueno. Me hicieron un curso. Ah, bueno. O lo que sea. Ya vamos a probarla con Juancito. Y vamos a ir al polígono. Y van a ver cómo. Cómo andan y qué tal agrupamos o desagrupamos. Así que gente. Gracias a la gente de TETARFACE. Que fue el contacto que nos dio la posibilidad del fabricante. Como verán, eso no puse. Tiene el loguito del búho. Que da el nombre. El nombre. Exactamente. Alarma. Y bueno. Paciencia. Que en estos días seguramente van a ver la prueba del mínimo.